Dos años, cinco de enero. ¿Cinco de enero? ¿Hace dos años? Sí. Eso no es verdad. Claro, que verdad. Eso no es verdad. Que sí, que verdad. ¿Dos años? Sí. Cinco de enero, eso no es verdad. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. Que sí, es verdad. ¿Y cuál es tu problema con el cinco de enero? Bye. Que te vaya bien y no me vuelva a buscar jamás en tu vida.